El pequeño negocio de Reina Olivas es el primero que se ubica frente al nuevo cementerio Caminos del Cielo y afirma que este Campo Santo será una fuente de trabajo para algunas personas desempleadas en el barrio Laureles Sur, por lo que alquiló un pequeño local a una vecina del lugar para ofertar flores, bebidas y comida. Creo que sí, a todos nos da prioridad el negocio para salir adelante. Usted sabe que la vida siempre tenemos que lucharla, usted quien esté, todo este es progreso para nosotros los pobres. Usted sabe que el que es buen trabajador toda la vida tiene que luchar. Ahora ustedes no están pagando ningún tipo de aporte a la alcaldía ni nada. No, 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 yo alquilo aquí, sí, la señora a mí alquila. Sí, pero a la alcaldía no le pagan nada. No, 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 a la alcaldía no le pagamos nada. Este es una prioridad para los pobres. Usted sabe que siempre andan buscando cómo ganar los frijolitos. El área de Caminos del Cielo está dividida en tres secciones de tumbas. El área A, que cuesta 1.500 córdobas. La sección B, con un costo de 1.000 córdobas. Y la sección C, que cuesta 600 córdobas. Pero además cuenta con la modalidad de bóvedas verticales. En este Campo Santo nosotros tenemos una nueva modalidad, como es el sistema de bóvedas verticales, que cada uno del sistema tiene capacidad para 30 nichos. Pueden descansar hermanos y hermanas ahí, donde van a hacer la construcción de más de 100 de estos mismos. Y también tenemos del sistema tradicional, lo que son bóvedas, hacia abajo, donde también nosotros tenemos dividido en zona. Por lo tanto, podemos decir que estamos preparados, a partir de hoy, de recibir la demanda de la población, no solamente del Distrito 6 y 7, sino de todo el municipio de Managua. Para construir este Campo Santo, la municipalidad invirtió un poco más de 14 millones de córdobas en todas las obras de infraestructura, más la inversión del terreno, que son otros 5 millones de córdobas. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV.